Todo el mundo nos critica y la gente lo cometa Cuando nos miran pasear Cuando vamos caminando enlazados de la mano Nuestro amor a disfrutar Contra todos me revelo y con celos y sin miedo Así les voy a gritar Déjenlo, déjenlo Déjenlo que me ame como le amo yo Déjenlo, déjenlo Que nos hemos encontrado Y si amar no es un pecado Déjenlo vivir en paz Todo el mundo nos critica Y la gente lo cometa cuando nos miran pasear Cuando vamos caminando enlazados de la mano Nuestro amor a disfrutar Contra todos me revelo y con celos y sin miedo Así les voy a gritar Déjenla, déjenla Déjenla, déjenla Déjenla que me ame como le amo yo Déjenla, déjenla Que nos hemos encontrado Y si amar no es un pecado Déjenlo vivir en paz Y si amar no es un pecado Y si amar no es un pecado Déjenla, déjenlo vivir en paz Usted que se ha metido dentro de mí Usted que no respeta mi sentir Usted mostrando su descaro Usted en todos lados Y lo que busca usted de mí Usted que se permite en todas partes Mirar como una burla Porque sí Porque tanta obsesión No sé decir de quién ¿Acaso soy motivo de ese futuro? ¿Quién, quién, quién? Dígame qué es usted ¿Quién, quién, quién? Que se viene a prometer ¿Quién, quién, quién? Dígame qué es usted ¿Quién, quién, quién? Que se viene a prometer Yo no tengo la culpa Si hoy nuestro amor es fracaso Te alejaste, te viene el momento Que más te atoré Te llevaste de amor y pasión Pero no entre mis brazos Y hoy preguntas ¿Por qué si te amaba? Yo no te espero No me tires la primera piedra No me culpes de tu soledad Me olvidaste Me olvidaste Yo quise olvidarte Y olvidamos la felicidad No me tires la primera piedra No me juzgues Si a otra yo amé Si la culpa la tuvo el destino No preguntes por qué Y no pude qué Yo no tengo la culpa Si hoy nuestro amor es pasado La distancia y el tiempo me hicieron Mi cuerpo deseado Y llevar a otra amante a mi lecho Ese fue mi pecado Porque tú me volviste la espalda Me hiciste llorar No me tires la primera piedra No me juzgues No me culpes de tu soledad Me olvidaste Yo quise olvidarte Y olvidamos la felicidad No me tires la primera piedra No me juzgues Si a otra yo amé Si no culpes La tuvo el destino No me preguntes Por qué Y por qué No me juzgues Hoy que tengo tanta falta Ya es mi tarde Y lamentablemente te he olvidado Yo te dije Que no ibas a olvidarme No soy fácil de olvidar Lo has comprobado Yo te dije Y tú juzgues Y tú juzgues Que no vendrías Y yo sabías que te quiero De otro cariño Y lo que ella quería de ti También lo guías Creo que yo era capaz Yo no creía Que me hicieras tanto daño, tanto daño Y me dices que hagan muchas malas Y no puedo volver contigo, te he olvidado Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no me pidas que vuelva contigo Tiene la pena que me pidas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Tiene la pena que me pidas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga No te dije y te juré que eras mi vida Que eras todo lo mejor que habías tenido Y no puedo y a ti solo quería Que para ella y para ti no lo habías sido Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no me pidas que vuelva contigo Tiene la pena que me pidas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Tiene la pena que me pidas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Tiene la pena que me pidas ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.